Me compraron con dinero el amor que te tengo a ti Cariño salto El amor nunca se vende Me compraron con dinero el amor que te tengo a ti No me compraron con dinero el amor que te tengo a ti Cariño salto Yo se perder, yo se perder Quiero volver, volver, volver Que no vuelves Porque no quieres pagar la renta desgraciado Que 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 no quieres pagar la renta desgraciado